¡Holi! Les tengo un desafío. A Pepa Pig no le gusta que le roben la comida y esté enojada. Así que dejen su like y suscríbanse, así recupera su plato de comida y no nos come a nosotros. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Sí! Gracias por dejar su like y suscribirse. Ahora sí los dejo con el video. ¡Bye! Bueno, ¿estás lista? ¿Crees que vayamos a sobrevivir a Pepa Pig y su familia? ¡No lo sé! ¡Sus cara están piedolitas! Vamos a tener que robarles la comidita. Yo empezaría por Pepa. ¡Mírala! ¡Y caminos raros! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Qué miedo que da! ¡Acá, acá! ¡Con cuidado! ¡Ahí, ahí, al lado! ¡Que no me la esperaba! Literalmente tiene una etiqueta enorme en la cabeza. Ela, subite en el cochecito. Subite en el cochecito. Voy a robarle la comida y nos vamos en el cochecito. ¡Ay, que se enojó! ¡No puedo subir! ¡No puedo subir! ¡Dale, Ela, llévame! ¡Ela, llévame! ¡Se rompeó! ¡Corre, Ela, corre, corre! ¡Seguime! ¿Me estás viendo? Sí, listo. Ok, tenemos que encontrar una forma de escaparnos para que Pepa no nos alcance. ¿La ves venir? Ah, no. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Sí, sí, a vos te veo, a vos te veo, a vos te veo. Hay un laguito congelado y acá tiene un barco. Yo creo que acá no nos puede alcanzar, ¿no? No, me duele el barco. Ahora no, no, que el barco no se... ¡Ah, que viene, que viene! ¿Cómo corre tan rápido? ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Va muy rápido! ¡No, no, no! ¡No! ¡Epa! ¡Aquilosa! ¡Ela! ¡Me mató! No me lo puedo creer. ¡Ela! Se pone a comer. Sí, sí, comiendo. ¿Dónde está? ¿Ustedes llevaste su comida? No puede ser, Ela. Ela no puede ser, te va a ir a buscar. Espera, ¿dónde estás? ¡El coche funciona! ¡El coche funciona! ¡Te veo, te veo! ¡Llevame! Listo. ¡Vámonos, Ela! ¡Vámonos! ¡Con cuidado, con cuidado! Ahí, para ese lado, sí. ¿A dónde voy? Para ahí, no, no. ¡Ahí viene la puerta! Ela te va a matar. Ela te va a matar. ¡No! Lamento decirte que Pepa te va a matar. Mirá cómo te persigue. No puede ser. ¡Mamá cerdo de tela! ¡No, mamá cerdo no solo no la detiene! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! Me morí. Te vi, te vi morir. Para, antes de seguir, quiero ver, porque acá hay cosas que podemos comprar para usar contra ellos. ¡Uy, sí! ¡Tengo puntos! A ver, hay algo como para ir más rápido. Lo de ir más rápido creo que nos puede servir mucho, ¿eh? O sea, sale 200. Yo tengo 200, así que me lo voy a comprar. Porque... ¡Uy, se hizo de noche! ¡Qué miedo! ¡Uy! También podemos poner trampas. Pone Ice Gun. Lo acabo de comprar yo también. Espera, Ela. Ah, pues, espérame. Vamos... Y tengo una pistola láser. Vamos a hacer una cosa. Vamos a agarrarse la comida ahora a George, el hermano. Y nos vamos a escapar, pero en trineo. Pero no sé si podemos entrar dos personas en un trineo. ¡Ay! Lo acabo de hundir a este trineo. Vale, lo que he hecho es comprar trampas. Así que antes de cogersela, le dejamos justo una trampa adelante. Perfecto. A ver. Ponele la trampa. A ver. No sé si funciona una trampa que vos pongas si yo le robo la comida. Pero vamos a intentarlo. La trampa ha sido puesta. Listo. Vení, Ela. Subita mi trineo. Vamos a esperar a que empiece, a que venga a buscarte, ¿eh? Y ahí nos vamos. La trampa, espero que rápido, porque solo tarda 60... O sea, el 60 segundos se va. Ve, George. ¡No! ¡No! ¡Le esquivó! ¡Le esquivó! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Vámonos! Ela, vámonos... Nos va a atrapar, Ela. Nos va a venir a buscar. Nos va a atrapar. Nos va a atrapar. No, 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 no. Ela, bájate del trineo. Bájate del trineo, Ela. Me voy a morir. Me voy a morir. ¿Sabes que había una varita para teletransportarse? Necesito... No sé a dónde estoy yendo. Pará, pará, porque tengo un ice gun. ¿Puedo tirarle hielo? No sé ni dónde. Ahora que lo pierdo... Ah, supos. Pensé que era George. Tengo su comida y no me vino a buscar todavía. ¿Qué está pasando? Ahí viene. ¡Corre! ¡No! ¡No! Quería darle con la pistola a láser. La pistola de hielo no hizo nada. No puedo creerlo. Ela, me mató. ¡Ela! ¡No puede ser! Tenés la comida del padre. Pero pusiste una trampa. Así que creo que la vas a atrapar. Pará, yo tengo una pistola a láser, si no. Te protegeré. Y nada, le pegas. Claro. Le pegas, ¿eh? A ver. ¡Ay! ¡Se quedó atrapado! ¡Corre, Ela! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Mira el laberinto de nieve! Ela, corre. Yo voy atrás del coso y si te quiere atacar, ¿sabés qué hago? Creo que se soltó de tu trampa, ¿eh? Ah, te veo, te veo, te veo. No, Ela está muerta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Le he puesto otra! ¿Le pusiste otra? ¡No! Sí. ¿Dónde estás? Ah, ahí te veo. ¡Espera! ¡No! ¿Qué haces con Ela? ¿Por qué matas a Ela? ¿Cómo fue? Maldito, maldito. Y no me deja más usarlo. Le voy a dar una... Esta arma de hielo no hace nada. Ah, lo frizó. Ok. Lo dejé congelado. Creo que lo congelé. Ahí voy. Pará. Quiero a la que no le sacamos la comida. Es a la madre. Nunca le sacamos. Y, pará, porque Peppa volvió a aparecer en el mismo lugar. Sí. Mira esto. ¿Es verdad? Sí. Acá, y a ver la casa. ¿Qué hay en la casa? ¿Hay algo que podamos usar? ¿Algún arma? ¿Algo? No lo sé. ¿Hay una caja fuerte? No, no hay nada. No hay nada. No hay nada. Quería ver si había algo que podíamos usar, pero evidentemente no. Mirá, voy a comprar cosas antes de seguir. Tengo casi 400. Así que lo que voy a usar es... Las pistolas no me están funcionando mucho. ¿Una poción para agrandarnos o para achicarnos? Mirá, mirá, la varita de teletransporte. Creo que eso voy a comprar. La varita para teletransportar. Yo voy a comprar... Voy a comprar la bomba. ¿What? La bomba. Mirá, la varita esta creo que te... Esperá, a ver. Voy a probarla. Vení para acá. Quiero ver una cosa. Vengo hasta acá, por ejemplo, ¿no? Y uso la varita. Ah, que tengo que esperar 80 segundos para poder usarla. Creo que te teletransporta al inicio. Creo. Claro, puede ser. O sea, ¿a quién le sacamos? ¿A Pepa o a su madre la comida ahora? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué te pasó? ¿Te caíste? Mira, 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 linda. Me duele la batida. ¿Qué haces? ¿Un bailecito? Pará, a ver. Ay, ay. ¡No! Me quedé tirada yo. Mira, 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 mira. Estás bailando el gusán a extra lo que hacías, ¿eh? No puede ser. Pará. ¿A quién le robamos la comida? ¿A la madre el cerdo o a Pepa? A la madre, ya. A la madre. Espera, que voy a dejar atrás la trampa. ¿Para dónde vamos a huir? Para dejar la trampa justo aquí. Para el coche. ¿El coche está funcionando? ¿Para el coche? Sí, funciona. Así que nos montamos en el coche y nos vamos. Tiene que ser recto. Tiene que ser recta por nosotras. Vale, la tengo que dejar aquí. ¿Y la bomba dónde se la dejó? Ni idea. Acá justo donde está ella, ¿no podés? Uy. Cógele rápido. Ay, que se lo saqué. Sí, se lo saqué. ¡Se rompió el coche! Espera, espera. Espera. Que vengas recto, Lina. Que vengas recto. Ponte aquí. Pero es que no, ¿por qué? No, porque me mata. Andá, Lina. Corré, corre, corre. Que no, que va a explotar. Ah, pues no. No, Lina. Se ha ido por ti. Me va a buscar. Estoy en la trampa. No puede ser. Estoy donde está el festival este. ¿Cómo es que se llama? Lo sé, lo sé. Se ha ido por ti. ¡Oh, oh! ¿What? ¡Corre! ¡Me teletransporté! ¡La varita sí sirve! Ella, estoy en el centro. No hacía el lago. Ponte delante del coche. Voy detrás de pepas. Estoy en el lago. No, no, no. Es que me fui al lago. ¿Por qué? Es donde más lejos estoy. Así no me agarra. Porque ella estaba lejos, lejos, lejos. Entonces ahora la voy a encontrar, ¿entendés? Claro, pero no. Sí va por ti. Él sabe dónde estás. Ahí viene. Sí que sabe dónde estoy, pero la cosa es que no me agarre, pero creo que va muy rápido. No puede ser, no puedo correr muy rápido. Voy por el coche. Vení a buscarme, Ela. ¡Me viene a buscar! ¡Me está por atrapar, Ela! ¡Me voy a morir! ¡Corre! No, 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 no. No sé dónde está el lago. ¡No puede ser! ¡Le erré! ¡No! ¡No! Me mató, Ela. Muy mal, Lina. Muy mal. ¿Dónde estás? Más, se me rompió el coche. ¿En serio? Sí. Te toca a vos robar comida, ¿eh? A mí esto de robar comida no me está gustando. Junto puntos y está muy bien, pero... Pará, ¿tenés puntos? Hablando de puntos. Sí. Ok. Quiero ver cómo es la poción de achicarse o agrandarse. ¿Quién se compra? Nos compramos una cada uno. ¿Vos la de agrandar o yo la de achicar? Vale. Yo me cojo la verde mismamente. Ok. Yo la roja. Listo, la tengo. Vale. ¿Nos la tomamos ahora? Ya está. Va. Ok. 3, 2, 1. ¡Ya! Vamos. Ela. ¿Qué le pasa a mi cabeza? ¿Qué le pasa a la mía? ¡Mirá esto! ¡Mirá mi peluca! ¡Mirá mi peluca! Ah, mirá, ya volvimos a la normalidad. Ah, dura poco. Ah, que no dura nada y encima... Bueno, igualmente el tiempo de reutilización también es muy poco, ¿eh? Porque mira, 3, 2, 1 y... ¡Vuelve la peluca gigante! Dura 10 segundos nomás. Yo me pido... Me pido a Pepa. Ok, vas a buscar a Pepa. Ok. Pero le voy a dejar delante. Mira, sí que tiene que venir por aquí. Yo le voy a poner aquí la trampa. Y le voy a poner aquí... Te estás preparando con todo, ¿eh? Ahí está. Y cuando tiene que salir por la puerta, le voy a poner la explosión en la puerta. ¡Mirá la encojona comida! ¡Súbite al trineo, Ela! ¡Yo te llevo! ¡Ay! Se me fue el trineo. ¡Súbite a mi trineo, Ela! ¡Yo te llevo! ¡Corre! Ahí está. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Por acá! ¡Se quedó atrapada! ¡Se quedó atrapada! ¡Se quedó atrapada! ¡Corre! ¡Sí, sí, sí, la he visto! ¡Ay, no, 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 Ela! Creo que vamos a tener que bajarnos del trineo. No, 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 no. Ahí está. ¡Mirá! ¡Tú corres! Estoy yendo hacia una casa que veo que hay por allá. ¡Mirá! ¡Dale, te creo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No viene, eh! ¡Sigue atrapada! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Listo! ¿Podemos meternos a... ¡Hay un coche! ¿Funciona? ¡Funciona, Ela! ¡Métete! ¿Nos vamos? ¡En coche ahora! ¡Ay, no, que hay! ¡No hay más lugar! Me estaba yendo por detrás y no hay más lugar. ¡Ela, esto va muy lento, eh! ¡No, Ela se rompió! ¡Ay, es que te pusiste enorme! ¡Es que te pusiste enorme! ¡Es que te pucalo! ¡Para que me tenga miedo la puerca! ¿Tenés la varita de teletransporte? No. ¡Ve tú! ¡Ve tú con la varita! Creo que sigue atrapada, eh. Creo que sigue atrapada. Mejor. ¡Para, para! ¡Vos quedáte quieta! ¡Vos quedáte quieta! ¡No! ¡Vos quedáte quieta! ¡Quédáte quieta que la vas a destrabar! Que yo voy a buscarla a ver dónde está. Espera, a ver. A ver... Está en la casa. ¡Ela! ¡Tengo miedo! ¿Tenés la comida en la mano? ¡Te comiendo! ¡No! ¡Se me ha ido! ¿Por qué se me ha ido? ¿What? ¡Ah! Creo que ¿sabes por qué se te fue? Porque tomaste la poción. Capaz, al tomar la poción... ¡Vaday! ...la sacaste y ya te sacó. ¡Uy, perdón! ¡Me llevé la comida de este siguiente! ¡Corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre! Espera, vení, vení. Toma la bomba. Así somos dos. ¡Corre! ¡Corre! Ven, Merlina, ven. Venlo a explotar. Venlo a explotar. Pero me da tres paristas. Ven conmigo. Ven conmigo. Estoy acá. Te espero. ¡No, no explotó! No, creo que te salió mal, ¿eh? Y que te va a venir a buscar y a mí también la madre y vamos a morir. ¡Vamos a morir! ¡Sí vamos, sí vamos! ¡No puede ser! ¡Ela! ¡No! ¡Me vieron a atrapar! ¡Ela, no puede ser! ¡Está marejando! ¡Se la estás llevando encima! ¡Se montó en el coche! ¡Se montó en el coche! ¡Para, para, para! Y ahí va el padre cerdo a seguirte. Voy a seguir al padre cerdo para ver dónde estás porque... ¡Necesito ver a la madre cerdo! ¡Ay, ya se desapareció! ¡Ah, no! ¡Está en el coche todavía! ¡No lo puedo creer! ¡Se la está llevando por el coche! ¡Viene por ti! ¡Te vi morir! ¡Pero es que no puedo creer que la madre de verdad se quedó en el coche! ¡Le robé la comida! ¡Ah, no! ¡Se le desapareció la comida a la madre! ¡Y yo no la tengo! ¡Se bugeó! ¡Ah! ¡Está comiendo pero no hay comida! ¡Ela! ¡La bugeaste! ¡Súper loco, eh! ¡Se está comiendo la nada misma! ¡Ela creo que ahora se acaba de enojar conmigo! ¡Ay, sí! ¡Le saqué la comida! ¡Era invisible pero estaba! ¡Ahí voy al centro, Ela! ¡Oye encima se me rompió el cochecito! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¿Dónde estás? ¡Corre! ¿Estás en el centro? ¡No lo sé! ¡Ah, bueno! ¡Sí, voy para el centro! ¡Ok! ¡Ah, que te veo, que te veo! ¡Vení! ¡Vos corré! ¡Corré! ¡Vos corré! ¡Como si nuestra vida estuviera en... ¡Valiera por eso! ¡Para! Porque me va a venir a buscar y ¿sabés qué voy a hacer? ¿Cuando venga? Me voy a teletransportar al centro. Me voy a teletransportar. ¡Ay, mirá! ¡Esta casa tiene culturas y todo! ¡Ahí viene! ¡Le voy a poner una trampa! ¡Ahí viene! ¡No! ¡No, no, no! ¡Qué trampa! ¡Adiós! ¡Qué asquerosa! ¡Me dice, me teletransporté! ¡Va por ti! ¡Sigo teniéndolo! No importa porque me teletransporté, me fui y ahora va a venir a por mí, pero al menos puedo tener su comida por más tiempo, olero, olero. ¡Ay, no puede ser! ¿Dónde está mi? Esto por ir más rápido. A ver, acá. ¡Vamos más rápido! Me va a atrapar. Me va a atrapar, me va a atrapar. Lo sé, voy a morir. Lo único que puedo hacer es morir. ¡Ela, no quiero morir! ¡Viene por mí! ¡Viene a por mí! ¡Sí, pero al menos estoy ganando puntitos! Ok, a ver si puedo trolear. Es que no puedo ni trolearla, Ela. Simplemente tengo que correr y correr y correr. ¡Ay, un parque de fuego! ¡Qué lindo! Lo que se ponía a fijar, ¿viste? ¡Ah, es que le puedo lanzar bolas! A ver si la puedo matar. ¿A quién? ¿A ella? ¿La estás persiguiendo? Sí. Llegué al lago otra vez. Se quedó bugueada. ¿Se quedó bugueada? ¡Se quedó bugueada! ¡La bugueaste! ¡Mejor! No me voy a acercar por si se desbuguea. Pero mejor. ¿Dónde se quedó bugueada? En el tobogán. Está bugueadísima en el tobogán. ¡Qué genial! Esperá, a ver. Voy a intentar acercarme aunque tengo miedo de que se desbuguee. Pero quiero ver eso. A ver. Mirá, mirá, mirá. A ver. A ver, estoy yendo del... ¡Es verdad! ¡Y la veo! ¡La veo bugueada! ¡No puede ser! ¡La bugueé! Creo que me pasé el fuego, ¿eh? O sea, mirá eso. Está bugueada. No viene a buscarme. Yo sigo ganando puntos. O sea, sigo ganando un montón de puntos con los cuales me puedo comprar un montón de cosas y ella no puede venir por mí. ¡Oh, se desbugueó! ¡Ah, no! No, 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 no. Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Dejémosla ahí. ¿Sabes qué? ¿Cómo la ves? ¿Dónde estás? Estoy detrás de... Mirá, yendo para el lago estoy. Estoy... Mirá, ahí voy a buscarte. A ver si se sigue quedando bugueada o se desbuguea. Mirá, sigue bugueada. ¡No, se desbugueó! Estoy muerta, estoy muerta. ¡No, ven! ¡Adiós! Mirá, me teletransporté. ¡Soy inmortal! Pero bueno, después de ese bugueo épico y todo, creo que la digo que con esto ya me voy, ¿eh? Porque después de esto me muero y no me quiero morir. Así que creo que voy a irme mientras esté viva para decirlo. Así que chicos, hasta acá vamos a llegar. Espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse tanto a mi canal. Como el de hoy, me persigue la madre que lo tiene en la descripción. Y ahora sí, les digo que será. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Fuera madre de putters! Me mató. Y yo vamos juntos que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.